Ya me lavo, ¿te lavo? Sí, doctora. Sí. Y estas son más buenas que paquete. O sea, tú quédate ahí y ya no se lavo yo, porque la doctora, ¿te la ves? ¿Está lavando? Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¿Quita tu mano? Como ronronea. Esta mañana con la ufa se le frotaba en la gata, en la... Mira, 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 ahora se frota con el cuello. En la gata. ¿Por qué se le prendía la gatita? ¿No? Nada, mismo para todos. Hola. ¿Ya está el minuto? No. Ah. Qué ojos más bonitos tiene, eh. ¿Ya? ¿Corto? Ya, sí.